Bienvenido a EMA. Es como vos querés. ¿Cómo es el registro de clientes? Muy simple. Se realiza por medio de una app que bajas y te inscribís de forma manual solamente una vez. Das clic en Quiero registrarme. Tené a mano tu cédula de identidad. Debe estar vigente y vos ser mayor de edad. Seguí las instrucciones. Seleccioná tu tipo de documento. Asegúrate que los detalles del documento sean legibles y que la imagen no tenga brillos. Lo colocas con tu foto de frente y das clic en Mi documento es legible. Damos vuelta al documento de identidad y de nuevo clic en Mi documento es legible. Para proteger tu seguridad, grábate un video frontal. Habla en voz alta y move tu cabeza. Verifica tu video y lo envías. Tu información será verificada por nuestra empresa para tu mayor seguridad. Te enviaremos un correo electrónico para confirmar tu cuenta. Ahora, desde tu mail, confirmas tu cuenta. Y por último, creas un PIN y lo confirmas. ¡Y listo! Ya podés acceder a tu crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!